¡Campino, chazo, este coro, te vienes al agua en el pie! Y yo, de mil colores, niña, nos traigo chifladores, Anden, cumple, chiflad, cantarán la canción de los amores. ¡Campino, chazo, este coro, te vienes al agua en el pie! ¡Campino, chazo, este coro, te vienes al agua en el pie! ¡Vamos! ¡Campino, chazo, este coro, te vienes al agua! ¡Campino, chazo, este coro, te vienes al agua! ¡Campino, chazo, este coro, te vienes al agua! ¡Campino, chazo, este coro! ¡Campino, chazo, este coro! ¡Campino, chazo, este coro!